Buenas noches, aquí estamos nuevamente en Infoparto, hoy con una entrevista de súper, súper lujo. ¿Por qué de súper lujo? Porque tenemos a Andrea con su bebé Liz. Ay, mirá vos, mirá vos, qué lujo. Es una noche de estrellas y nos va a contar su experiencia. Vamos a dejar que ella se expanda en todo esto que quiere dejar para todas las otras mamás que están esperando del otro lado del río para parir y que nos deje toda su buena onda. Gracias de corazón, ya te lo dije, te lo vuelvo a repetir. Gracias, gracias a vos. La verdad que, bueno, somos primerizos con mi marido, no teníamos bebés cerca, así que todo demasiado nuevo. Me recomendaron tu canal, fue como una salvación para nosotros. O sea, no mirábamos la tele, poníamos YouTube y nos mirábamos todos los vídeos, así que íbamos aprendiendo todo. Y una vez que nació la bebé seguíamos mirando los vídeos para el primer año, cómo cambiar el pañal, la lactancia. Así que fue como un acompañamiento constante. Qué alegría. ¿Cómo empezó el trabajo de parto y qué elementos, qué recursos usaste para pasarlo? Todo. Todo. Todas las posiciones. Me faltó comprar la pelota. No me compré la pelota porque la ortopedia no la tenía, porque si no me hubiese comprado la pelota también. Todas las posiciones de infoparto las hice todas, porque hasta que encontrás una que a vos te ayude, porque no es la misma receta para todas. Eso es algo que las chicas tienen que saber, que no es la única receta para todas. La idea es ir probando hasta que enganchas lo que a vos más te sirva. Estuve en la ducha con agua caliente, ejercicios de yoga en la cama, tiré una manta en el piso, me sostuve de mi marido, me colgué. Todos ejercicios que me relajen la zona del sacro, que era donde yo sentía más las contracciones. Bien, bien. ¿A qué hora empezaste con las contracciones? ¿Y en qué semana? En la semana 40, justo. Yo tenía fecha de parto 26 de julio, así que el 24 empecé con contracciones irregulares y solamente se me ponía dura la panza. Y así estuve un día entero. Entonces yo dije, bueno, ya llega, dije yo. Entonces el lunes al mediodía fuimos a la clínica, porque para mí, bueno, ya estaba. No, me mandaron de vuelta para casa. No, todavía no estás. El lunes, el 25, a la tarde, empiezo con las contracciones envolventes. Claro, muy bien. Buena palabra. Estas son las contracciones, no lo que estaba pasando el día anterior. Las contracciones envolventes, que se te pone dura la panza, que sentís una tensión en la cintura y empezaron cada una hora, después cada 40 minutos, cada media hora. Entonces ahí le dije a mi marido, me parece que estas son. Entonces le digo, empecé a tomar el tiempo. Cuando yo te digo, ahí viene una, vos anotá. Bien. Yo yo me iba anotando el horario que iba con las contracciones. Cuando empezaron las de 15, las de 10. Te sentía más. Anotá bien, porque no quiero volver a la clínica y que me manden de vuelta a casa. Pero ya estaba re segura que era el momento. Justo ese día, una tormenta bárbara. El día de diluvio de Mar del Plata, bueno, ese día fue. Así que a las 4 de la mañana nos fuimos para la clínica. Había tenido dos horas de contracciones cada 5 minutos clavadas. No cada 6, 7, 4, no. 5 minutos. Es muy, muy preciso. Porque yo, el día anterior, eran cada 6, cada 7, cada 10, cada 4, cada 5. Yo dije, bueno, dijeron cada 5 porque es un aproximado. No, no. Son cada 5 minutos clavado. Eso, chicas, sépanlo. Y una vez que cumplí las 2 horas, me fui para la clínica. Me atendieron muy bien, me recepcionaron bien. Cuando me hicieron tacto, me dijo, tenés 6 de dilatación. ¡Ay! Pero qué mal. Hice re bien el trabajo, ¿viste? Excelente. Es como el 80% del trabajo hecho. Claro, o sea, yo estaba feliz porque dije, hice bien la tarea. ¡Muy bien! Llegué, me atendieron, me cambié, me llevaron a la habitación. Yuli fue mi partera. Excelente, Yuli, que fue mi ángel de la guarda todo el tiempo. ¡Mirá bien! Mi marido estuvo conmigo todo el tiempo. Sí, contás que tenés un acompañante, ¿cómo se llama? Carlos. Carlos. Carlos es un acompañante de lujo. Él estuvo conmigo todo el tiempo, lo incluían. No es que, viste, lo dejaban aparte, no. No, 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 lo incluye. Y bueno, hicimos unos ejercicios más con Yuli, me preguntaron si me quería bañar, qué quería hacer de posición. ¡Bien! Utilicé la pelota porque no había descendido. Entonces, utilicé la pelota para ayudarnos a descender. Cuando más o menos avanzamos un poquito, me pusieron la guía para el suero. Cuando fueron avanzando más las contracciones, me llevaron a la sala de parto, digamos. Súper cómoda, una camilla muy cómoda, que era como inclinada hacia abajo. Porque es posición, claro. Claro, no es que me levantaron las piernas, esas cosas antiguas no me ataron, nada. No, no, no. Era la posición que yo necesitaba, como yo quería. No había roto bolsa, así que rompieron ellos la bolsa. Mirá, mirá qué bien. Ahí se sintió la diferencia cuando se rompió la bolsa. Ahí dije, bueno, llegó el momento. Llegó el momento de la verdad. Sí, sí, sí. Yuli todo el tiempo me decía cómo tenía que hacer la respiración. Ya. Igual yo la sabía porque había visto todos los videos, así que sabía cómo era la respiración. Cuando la obstetra me dijo empezar a pujar, hice fuerza como para hacer pis y caca. Y es exactamente esa fuerza, no es como si fuera. Es exactamente esa fuerza. Los pujos a mí no me dolieron para nada, todo lo contrario, como que me liberaba más. Bien, ese concepto también es muy importante. Sí, ayuda mucho. O sea, si vos haces la respiración y el pujo correcto, te liberás. O sea, te disminuyó un montón la intensidad de las contracciones. Bien. Más o menos hacía tres pujos por contracción. Perfecto. Yuli me lo iba contando y me decía, tenés para hacer un pujo más. Entonces yo hacía un esfuerzo y hacía uno más. En el momento de la coronación, lo llaman a mi marido y le muestran la coronación. Ah, mirá vos, qué bien. Así que le digo, bueno, ya no hay más secretos entre nosotros. Ya viste todo. Y hacía unos pujos y la bebé descendía, pero como que no descendía del todo. Entonces la obstetra ahí se da cuenta que algo no venía bien. Y me dice, bueno, mami, vamos a hacer un cortecito. Te vamos a, vas a sentir un penchecito para la anestesia y después te vamos a hacer un corte. Yo estaba entregada a lo que los médicos me decían. O sea, yo todo decía que sí. Hicieron el corte y en un pujo salió entera. Claro. Mirá vos. En un solo pujo salió. En un solo pujo salió entera. En un solo pujo salió entera. Todo. Todo. No es que primero. Me pasaba ese poquitito de espacio. Porque la señorita nació con las dos manitas así cruzadas en la cara y una vueltita de cordón. Ah, bueno, claro. Venía media complicada la cosa. Pero fue solamente un pujo y ella salió entera. Viste que en el video vos explicas que primero sale la cabecita, después sale un hombrito. No, ella salió toda. ¡Qué linda! Un parto explosivo. Y la tuviste que arriba en el pecho. Enseguida cortaron el cordón, me la pusieron en el pecho. Toda mojadita, calentita. Ah, dice qué momento. Nació con los ojos abiertos, así que nació y nos miramos. Fue una conexión visual. O sea, el momento más impresionante de tu vida es ese. Es ese segundo que ella sale y te ve y te la apoyan encima en tu pecho. Ese fue algo excepcional. Después, bueno, se la llevaron. Mi marido la acompañó para que la bañaran, la cambiaran. Y después, bueno, a mí me faltaba todavía la placenta. Después de la placenta vinieron los puntos. Me limpiaron todo. Y después me llevaron a la habitación con mi bebé y con mi marido. Así que fue... ¿En algún momento tuviste como miedo? Como una sensación de, ay, no voy a poder. No, no. A la partera le decía, no doy más. O sea, quiero que nazca. Pero en ningún momento tuve miedo. Porque creo que no tener miedo corresponde a estar bien informado. Todo iba sucediendo como yo lo aprendí. O sea, como me enseñaste que eran las contracciones. Como me enseñaste que eran las respiraciones. Fue todo tal cual. No fue algo distinto o raro o diferente. No, fue todo tal cual. El curso de preparto. Entonces estaba confiada. Y Yuli fue de gran ayuda en inspirarme confianza. Porque todo el tiempo vos podés. Dale que venís bien. Alimentaba. Y fue rapidísimo. Porque yo llegué a las 4 a la clínica. Y a las 7 y 20 nació. Ah, mirá. O sea, 3 horitas. ¿Cuánto pesó? 3 kilos, 2.50. Mirá, pesó hermoso, hermoso. El alta fue con 3 kilos. Así que fue todo, todo muy bien. Todo excelente. Bueno, te agradecemos. Creo que toda esta energía, todo lo que contaste es hermoso. Y que va a favorecer a un montón, montón de mamás. Así que te agradezco de corazón. Realmente hermoso, hermoso tu gesto. Porque sé que en el puerperio la vida se revuelve un poco. Pero encontrar un lugarcito para hacer esto y para dar a otros, la verdad que es un gesto hermoso de tu parte. Si tenés alguna duda, saludamos a Andrea. Todos la saludamos. Ustedes también cuando vean el video, mándenle todas esas ondas hermosas. También a Liz, que es una belleza. Bueno, y a Carlos que no lo conocieron, pero una acompañante de relujazo. Si os gustó el video, dale like, suscríbete. Ahí nos vamos con la hermosa carita de Liz y de Andrea. Saludando. Bueno, hasta la próxima.